Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Como sabéis yo CSGO siempre lo juego desde mi escritorio con mi PC de sobremesa Y me ha ido siempre muy muy bien Y ahora me han ofrecido probar con un portátil gaming a ver como me tira el CSGO Si me va muy bien o muy mal Sé que muchos de vosotros jueguéis con portátiles, así que este es un vídeo que os interesa mucho Porque quiero que compartamos opiniones, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que tal me va CSGO con un portátil gaming Let's go Y aquí ahora mismo estáis viendo en pantalla el portátil que vamos a utilizar Se llama MSI G65 y como veis es muy muy fino y pesa muy poquito Yo me esperaba que la mayoría de portátiles gaming, bueno yo es que los he usado Son bastante pesados y bastante grandes, pero en este caso es muy muy ligero Y como digo bastante fino, sus especificaciones son una locura Estamos hablando que tiene un i7 de octava generación, el 8570 Tiene 512 GB de SSD, también tiene 16 GB de RAM ampliables a 32 Y por último tiene una gráfica que es la 1070 GTX Así que el ordenador está bien provisto desde luego Quiero abrirlo porque hay dos cosas que me sorprenden La primera es que la pantalla, gracias a Dios, es de 144 Hz Os hablé la semana pasada de la importancia de tener una pantalla de 144 Hz Así que esto me ha encantado Y también el teclado, que es un teclado RGB Que es de SteelSeries, MSI colabora con SteelSeries Y eso me parece magnífico, ¿no? Porque las grandes marcas son las que saben acerca de, pues eso, teclados, ratones Y me encanta este tipo de colaboraciones Así que como digo, este es el portátil que voy a utilizar para hacer este vídeo Quiero que me digáis que portátil tenéis vosotros, ¿vale? Decídmelo en los comentarios Y vamos a ver que tal nos va el CSGO Como veis, chicos, ya estoy testeando este portátil gaming de MSI ¿Habéis visto este tag que tengo montado? De hecho, tengo aquí el ratón de la hiperbestia Vamos a darle caña He estado ya jugando una partida de Deadmatch, ¿vale? Solo voy a jugar partidas de Deadmatch Y me ha ido bastante fluido Quiero ver si también mientras grabo Me va igual de fluido para todas aquellas personas Que se vaya de viaje Quiere estimear fuera Si este portátil también va acorde a sus gustos Así que también una cosa que se me ha olvidado comentar Por si tenéis curiosidad La pantalla es de 15.6 pulgadas, ¿vale? Me parece que es una... O sea, que está bastante bien para ser un monitor portátil No sé si vosotros sois más de 17 pulgadas o algo menos Pero 15.6 son la estándar Así que dicho esto Ya he testeado bastante el portátil Como digo, sin grabar va fluido Va más de 200 FPS todo el rato Cosa que se agradece bastante Y la pantalla de 144 de la versión Se nota una auténtica barbaridad Ahora la pregunta ¿Irá igual de bien mientras grabamos? Lo vamos a ver ahora Y ahora mismo estáis viendo el juego Mientras estoy grabando con este portátil Atención que me pillaba aquí El compañero desprevenido Estamos jugando mientras grabamos a 5000 de bitrate Por si tenéis curiosidad, ¿vale? Evidentemente, chavales Si no estuviéramos grabando el ordenador Tiraría más FPS Pero no me está dando ningún tipo de tirón Lo estaréis comprobando ahora mismo en pantalla Con esta grabación ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? Como sabéis, este verano He estado yendo a eventos Uy, 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 uy A ver si me va a matar este No, lo conseguimos matar Como iba diciendo Este verano he ido a un montonazo de eventos Sobre todo a LAN Party ¿Vale? Como sabéis, son eventos Atención, el trap frame maravilloso Son eventos donde la gente lleva sus ordenadores Y se ponen a jugar durante 2, 3, 4, 5 días seguidos Es una auténtica locura Pues he conocido a muchos de vosotros en este tipo de eventos Y la gran mayoría llevaba un portátil Y yo decía ¿Pero por qué lleváis un portátil a este tipo de eventos? Y me decían A mí el countryside me va fluido Uf, ya no puedo con más Ya no puedo con más Pues eso, me decían A mí el countryside black me va fluido Y no necesito traer mi torre Evidentemente, chavales Una torre siempre va a tirar más que un portátil Pero yo les veía jugar Y veía que iba bastante fluido Yo tengo portátiles De hecho, habéis visto Varias veces que he subido vídeos de CSGO Grabando con el portátil Pero no me iba tan, tan fluido Por eso he decidido probar un portátil gaming De hecho ¿Por qué me ha sorprendido que sea tan fino? Cuando he estado Bueno, pues eso, ¿no? Jugando con vuestros portátiles La gran mayoría de vosotros Tío, Black Vaya vacío Estoy grabando Juggernaut Lo estamos viendo ahí en comentarios Estoy grabando Y evidentemente no puedo hablar con él Como me iba comentando Eran bastante gruesos, ¿no? Y bastante pesados De hecho, yo cuando coincido En eventos con youtubers He visto que llevan Unos mastodontes bestias Y bastante pesados Pero este portátil, chavales Yo creo que no pesa Ni dos kilos Es ultra fino Y de momento Estoy súper contento con él Por eso quiero que me lleguéis En los comentarios ¿Vosotros jugáis con portátil? ¿Con sobremesa? ¿Qué tipo de portátiles queréis? Y también una cosa muy importante Por lo tanto, me gustaría que hiciera un vídeo Sobre los mejores portátiles gaming Desde luego Este, si no está entre ellos Debería Porque va muy, muy bien Y yo creo que poquito más La experiencia ha sido bastante buena Yo me esperaba Que fuera peor Que mi ordenador de sobremesa Que notara algo de diferencia No he notado Más allá Que evidentemente Los FPS Que me van ahí A unos 300 estables Y aquí me van A más de Bueno, me van En torno a 200 Como digo Inapreciable para el ojo humano Pero Por si sois quisquillosos ¿No? Con el tema de FPS Así que Aquí va a acabar el vídeo De hoy Con esta perosidad Que acabo de hacer Espero que os haya gustado De corazón El vídeo Como digo En este vídeo Son muy importantes En los comentarios Me encantaría saber El ordenador que usáis Lo que tenéis Para traer más vídeos Enfocarlos A cierto Bueno, una manera Que nos convenga Mejor a todos Así que chicos Muchísimas, muchísimas gracias Por haber visto Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima